No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asia. Erkan es quien debería haber muerto, sin embargo, es ella la que está en peligro. Selma, deja que mis ojos te digan lo mucho que te amo. Ya tomé una decisión, todo terminó. Todavía sigues detrás de Asia, ¿qué dirás al respecto? Sí, es verdad, Selma, no me importa. La perdemos, doctor. Un nuevo episodio de Asia, hoy solo por Canal de Drama.